¿Cómo te estás sintiendo últimamente? ¿Quizá con cansancio o algo de agotamiento? ¿O quizá estés súper tranquilo? ¿De pronto tienes un diálogo mental intenso, tu cabeza no para, quieres como darte un break? ¿Qué hacer para esto? Si estás muy bien, igual míralo porque te va a servir cuando no estés tan bien. Hoy estoy con una mujer absolutamente extraordinaria. Es la directora de la Universidad Mundial para la Meditación Brahma Kumaris en Argentina. Una gran directiva, una gran líder, pero sobre todo un ser humano lleno de luz, lleno de paz. Literalmente, y ya lo van a ver, por sus ojos sale así, una luz impresionante. Se trata de Moira Lobo. ¿Tu apellido lo pronuncié bien? Sí, Carolina. Bienvenidísima, qué felicidad de estar contigo. Muchas gracias, la verdad. Feliz, feliz de volver a verte. Nos vimos hace poco, pero me encanta volver a encontrarte aquí en Colombia, un país que amo profundamente. Ay, Moira, y nosotros te amamos a ti. Bueno, voy a entrar directo al grano y es, vamos a empezar con ese diálogo mental. ¿Qué hacemos con la cabeza que habla y habla y habla todo el día, Moira? ¿Qué hace uno con eso? Qué buena pregunta. La verdad es que sí, estamos como súper estimulados. Estamos estimulados por nuestro pasado. Estamos estimulados por todo lo que está pasando enfrente nuestro. Pero también por todo lo incierto que está por venir. Y todo eso nos genera muchas preguntas, nos pone a considerar muchas posibilidades y eso no nos deja dormir. No nos deja profundizar. Es como que estamos en este momento viviendo una enorme dispersión y como una gran superficialidad. Entonces, creo que es un tiempo maravilloso también para considerar qué quiero, qué quiero profundamente. Y entender la importancia de mi estado interno y su impacto en todo lo que hago. Porque quizás somos buenos profesionales, buenos padres, buenas personas y hacemos lo mejor que podemos y de eso mucho, pero igual no estamos tan felices. Entonces, es como tenemos que considerar esta tercera dimensión de nuestras vidas que tienen que ver con el ser, con cómo yo estoy. Y eso nos lleva como a hacernos preguntas, nos hacemos la pregunta, ¿cómo estoy? Y por eso puedo decirme, no estoy tan feliz o no estoy siendo tan eficiente o no tengo tanto impacto en lo que quiero lograr. Pero quizás me tengo que preguntar ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero realmente? Y esa pregunta nos lleva a mirar nuestro mundo interno, nos lleva a ver cómo estoy, cómo estoy. ¿Qué estoy atravesando? Y cuando nosotros pensamos que nos gustaría de repente en casa, con la familia, estar más tiempo juntos, estar más en armonía, más conectados. Entonces, es como que tengo que determinar, tengo que decidir qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que a mí me gustaría ver. Y quizás me gustaría ver otro ritmo, quizás me gustaría ver conversaciones más profundas, lo cual requiere mi atención y mi tiempo, mi presencia. A veces estamos en casa, pero internamente no estamos. Sí. A veces estamos en el trabajo, pero internamente no estamos. Entonces, la no presencia nos genera como un ruido, pues está pasando lo que está pasando, pero mi cabeza ya está allá. Que yo digo a la gente, es que uno deja el cuerpo instalado en un sitio así con cara de poner atención y se va, se va. Y entonces, pero para seguir con esto, mi Moira, que está súper interesante, voy a hacerle doble clic a dos cosas que acabas de decir y ahora continuamos con el hilo. Tú dijiste, tengo que preguntarme, ¿qué quiero de verdad? Y muchas veces las respuestas, quiero paz. Y luego digo, ¿y cómo estoy? Y las respuestas, estoy en el otro lado de la paz, estoy abrumada, angustiada. Entonces, supongamos que yo ya sé las dos respuestas, quiero paz y estoy abrumada, angustiada, estresada. ¿Cómo hago para llegar de dónde estoy a dónde quiero estar? Bueno, la mitad del camino es saber que quiero moverme, que quiero, quiero moverme significa que quiero crecer, quiero aprender algo, quiero explorar algo. Y bueno, desde nuestra experiencia en Brahma Kumaris y mi experiencia personal en mi vida, el como reconectar conmigo mismo me lleva a esa mirada que contempla, cuando yo me digo que yo quiero paz, y quizás vengo de situaciones un poco conflictivas o de mucha extroversión o de mucha dispersión, requiere que yo me enfoque en eso que quiero. Y cuando nosotros nos miramos hacia adentro, encontramos estas dos realidades, ¿no? Como los hábitos que nos distraen, que nos dispersan, pero también vemos una energía muy diferente, que es mi propia esencia, es la energía calmada o quieta, que es la textura de la paz. Y si nosotros, por momentos, en esto, la práctica de meditación te abre esa puerta, meditar es observarte, volverte consciente de ti mismo, de tu mundo interno y mirar tu propia esencia. Y nosotros somos energía, energía pura, que se expresa a través de nuestros ojos, a través de la sonrisa, a través de la mirada, de nuestra actitud, de todo lo que hacemos. Es la energía que nos permite crear vínculos, de esos puentes que nos relacionan con las personas, con las situaciones, y todas las posibilidades, es esa energía que soy yo. Y cuando yo me puedo empezar a ver como esa energía viva, y me concentro un poquito, puedo ver que esa energía es muy elevada. Esa energía, miramos la luz que estamos viendo por la ventana con Carolina, es la luz del sol, que es energía, o podemos tener las luces que son la energía de las lámparas, pero esta energía es una energía muy refinada, es la energía espiritual, que es la vida. ¿Y cómo se ve esa energía? Y bueno, nos podemos ver, esa energía es invisible, de hecho, es el alma, es el alma, es el ser, cuando digo yo, es esa energía. Entonces, ¿cómo me encuentro con esa energía? Me encuentro cuando veo en mi mente, veo mis pensamientos, soy yo quien está pensando, o veo en mi corazón mis sentimientos, soy yo esa energía. Entonces, me puedo ver, también me veo en mi manera de relacionarme con las personas, y eso refleja la expresión de esa energía. Todo lo que hacemos durante todo el día es la expresión de esa energía, que es la energía no solo de la paz, pero también es la energía pura del amor, es tu verdad, es la fuerza que impulsa tu expresión, y que va dándole vida a todo lo que haces, a todo lo que vas creando en tu día a día. Entonces, conectar con eso, es como que cuando vamos para adentro nos vamos a encontrar con dos voces. O más, incluso. Esta historia del cacique Cheroque, que estaba jugando con sus nietos, y los nietos lo veían tan silencioso. Entonces, le dicen, abuelito, ¿qué pensás? Y le decían, estoy viendo mi mente, estoy viendo que hay dos lobos que se pelean. Un lobo representa lo bueno, lo elevado, lo honesto, lo poderoso, lo amoroso. Y el otro representa la negatividad, la ira, la violencia, el egoísmo. Y se queda callado. Entonces, los nietos le preguntan, ¿y cuál de los dos gana? Entonces, el abuelito le dice, gana aquel al que tú le das de comer. Entonces, cuando meditamos, nos encontramos con los dos lobos, nos encontramos con la voz de hábitos que hablan de cosas limitadas o negativas, o pueden reflejar el rencor, la crítica, no sé, cualquier forma negativa. Pero hay otra voz que es la que habla mi verdad original. Entonces, cuando el abuelito decía, gana el lobo al que vos le das de comer, darle de comer a una voz interna es en cuál yo me enfoco. Entonces, si yo me enfoco en todas mis debilidades, o en mis errores, o incluso de los demás, ¿no? Entonces, si yo pongo atención a eso, eso es lo que crece. Y esa es mi experiencia de vida. Pero si yo, y no es que no tenga debilidades, pero yo elijo ver lo que es poderoso en mí. Elijo mi fuerza creadora, mi capacidad de innovar, mi capacidad de hacer una diferencia, de impactar la vida de las personas, desde lo mejor de mí, ser mi mejor versión. Qué bonito. Eso crece. Claro. Entonces, voy a recapitular. ¿En cuál de los dos lobos estás enfocando tu atención? A ese que le das de comer, ese gana. Entonces, ¿dónde mandas tu energía? Depende también de cómo te estás sintiendo. Si lo que te estás sintiendo no está siendo chévere, no está siendo bueno, entonces quizá hay que darle de comer al otro lobo. Pero yo quiero entrar un poco más en los lobos, porque es que yo siento que el lobito este que no es chévere, ese tiene como hijos. Entonces, uno cuando está en conciencia, uno dice, uy, los veo los dos, elijo este. Pero cuando uno no está en conciencia, cuando uno está en piloto automático por la vida, que se despierta con el mismo celular, que se para, que hace lo mismo que el mismo café, en ese piloto automático de la rutina y de todos los días, entonces el lobo posponedor, el que aplaza y aplaza decisiones importantes, el lobo juzgador, el que te juzga y te da láctigo, el lobo saboteador que te dice, no, eso a usted le va a ir mal, eso ni para qué. Todos esos hijitos, lobitos que están ahí, entran y ¡juh! Entonces, ¿qué hace uno cuando la vida está corriendo tan rápido que la rutina lo atrapa y todos esos lobos empiezan a tomar el control? Cuando eso pasa, nosotros buscamos, normalmente cuando estamos así, como en piloto automático, como dices tú, es como que la tendencia sería buscar afuera que algo cambie, si lo que me está generando reacción o incomodidad o rechazo, voy a tratar de evitarlo, si hay una situación que es difícil, adversa o compleja, voy a tenerle miedo, voy a tratar de correrme o esperar que eso cambie. Entonces, cuando nosotros nos volvemos conscientes de que esta extroversión me está sobreponiendo, está manejando mi mundo interno y externo, es como que tenemos que volvernos, o sea, tengo que buscar adentro mis respuestas, porque todo nuestro mundo externo está reflejando nuestro estado interno. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no tenemos control y que están pasando y que son consecuencias de cosas más grandes o de nuestros pasados o de nuestro pasado colectivo y no tengo control sobre eso. Pero si yo quiero cambiar la experiencia de mi vida y salir de este torbellino interno, necesito mirarme a mí mismo, necesito parar. Y parar no significa que voy a dejar de lado mis responsabilidades o dejar de lado mi familia o dejar de hacer las cosas donde yo soy necesaria, pero parar es emprender el autocuidado. Y yo tengo que empezar, tengo que descubrir que yo tengo este poder creador que es mi capacidad de pensar. Y si yo ahora empiezo a observar mi mente y empiezo a ver que mis pensamientos son como mi primera expresión, el alma es como energía quieta, silenciosa. Y cuando el alma, que es la vida, se expresa, piensa. Entonces, nadie está pensando ahí por mí. Yo soy quien crea lo que pienso. Entonces, si vos decís, ¿cuál sería mi primer paso? Yo tengo que empezar ahora a hacerme cargo de mi creación. Y algo puede estar mal, algo puede ser peligroso, algo puede ser aburrido, como sea, y que eso te está impactando, yo ahora tengo que volverme un observador de eso. Y tengo que volver a casa. A mí me encanta decir, yo me lo digo en inglés, come back home. Vuelve a casa, a ese lugar, a tu laboratorio, a tu santuario de tu mente, donde se produce la creación de la experiencia de tu vida. Y aunque todo esté como vos no quisieras que esté, podemos confiar que el pensamiento es una semilla. Y así como son mis pensamientos, si observás más profundo dentro de ti, vas a ver que eso va a tener una expresión en tu corazón. Y eso que yo pienso, por ejemplo, cuando algo estás agobiado, decís, bueno, todo esto es temporario, todo esto va a pasar. No más, ese pensamiento va a generar en tu corazón como un sentimiento de alivio. Y no, las cosas no están en mi control, pero yo puedo elegir cómo yo lo voy a transitar. Y esa responsabilidad, yo tengo que asumirla. Porque esencialmente somos un pájaro libre. Y nadie está pensando aquí por mí. Yo tengo que elegir. Entonces, si las cosas me sobreponen, yo tengo que decir, bueno, yo quiero ahora entrar en control. Y control no es controlar a las personas, ni determinar todo allá afuera, pero sí crear una claridad de para dónde voy yo. Autocontrol. Autocontrol. Y a veces nos toca convivir con personalidades muy fuertes. Y cuando se producen estas relaciones que a veces se tornan muy tóxicas, eso ocupa todo nuestro espacio mental. Todo el espacio mental. Entonces, yo tengo que decir, bueno, ok, yo quiero armonizar. Y eso es una elección muy poderosa. Entonces, bueno, tengo que empezar a ver cómo yo interactúo con eso. No tengo control sobre otro, pero sí voy a ver cómo yo voy a entrar en esa relación. y por ejemplo, me digo, no necesito probarme, ¿no? Mejor o inteligente o en lo correcto. Solo tengo que hacer mi parte. Y cuanto más te empezás a descubrir tu capacidad de elegir, tu capacidad de conducirte, te vas volviendo más dueño de vos mismo. Y eso hace que las situaciones son lo que son. Cada uno es como es, pero yo voy a elegir cómo transitarlas, cómo participar. Y a veces, sobre todo ahora con el WhatsApp, que las respuestas tienen que ser ya, 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 ya. Sí. Y vos podés decir, bueno, a ver, podés decirle, te contesto más tarde. Sí. Y no tener que saltar a una conclusión o tener que dar una respuesta para la que ni siquiera has pensado. Entonces, cuanto más empezamos a asumir esa responsabilidad de elegir, menos el mundo me va a gobernar a mí. Sí. Más me determino yo, menos me dejo determinar por el mundo allá afuera. Exacto. Es que has dicho tantas cosas que, pero es tan apasionante que no te he querido interrumpir, pero, pero uno de los temas que tocaste son las personas allá afuera que me hacen daño, ¿no? Las personas que pueden ser tóxicas, que puede ser mi pareja, que puede ser mi padre, mi madre, mi jefe, mi jefa en el trabajo. Entonces, una de las preguntas que más frecuentemente me hacen es, ay, sí, muy lindo, respira, se calma, pero igual el jefe está afuera, igual el padre o la madre o la pareja está ahí gritando, maltratando. ¿Qué hace uno con eso cuando es consistente, persistente? ¿Cuál sería tu sabiduría para esa respuesta? Me encanta esta pregunta porque es algo que a mí me ha importado mucho y es como, normalmente cuando estamos desafiados, sobre todo nuestro mundo de relaciones es lo más desafiante. También está la salud, las finanzas y muchas otras cosas, pero nuestro mundo de relaciones es el que tiene más alto impacto en nuestras vidas. Nosotros estamos acostumbrados a reaccionar a todo. me hablan de una manera, yo reacciono, contesto. Es como si alguien te pregunta, te contás a alguien, mira, vengo de trabajo, me trataron súper mal y por ahí la pregunta sería, ¿y vos qué le dijiste? Claro. Y bueno, hemos legitimado el reaccionar, pero quiero decirles que cada vez que nosotros reaccionamos, nosotros entramos en una pérdida. Entonces, porque reacción es una expresión de la ira, lo opuesto de la paz. Y cuando nosotros reaccionamos es como si hubiéramos perdido nuestro control. ¿Y qué podemos hacer? Es aprender a responder. Para mí, cuando exploré esto, me abrió una enorme posibilidad. Cuando nosotros reaccionamos es como que todo tiene control sobre mí. Pero cuando yo aprendo a responder, tengo que darme cuenta qué es lo que dispara en mí las reacciones. Las reacciones son mi manera de defenderme, de estímulos, de provocaciones, sin reflexión. Y eso me hace un esclavo de la emocionalidad que me produce el sentirme provocado. Entonces, las reacciones son siempre el miedo que siente el ego cuando se ve amenazado. Entonces, y a veces cuando vos dabas el ejemplo de que cuando esto te pasa en el trabajo, vos tratás de ser respetuoso y eso sigue pasando. Y entonces decís, bueno, es una situación de poder y parece como que no tengo ninguna salida. Pero aprender a responder es la salida. porque ¿qué sería la respuesta diferente de la reacción? Cuando nosotros reaccionamos, no reflexionamos y simplemente expresamos una emoción negativa que puede parecer, digamos, bastante normal, pero a mí me causa mucho daño. Y eso se acumula en el alma y va generando heridas internas de sumisión, de humillación, de víctima, de muchas cosas. De abandono, de rechazo. De todo. Entonces, responder es diferente. Un amigo, un querido amigo, escribió un libro muy interesante que se llama Transformar la ira en calma interior. Y ahí dice algo que a mí se me grabó que es las cosas en la vida pasan pero no me pasan. Y cuando yo lo encontré le dije ¿me podés explicar un poquito más de esto? Y entonces, suponete que tenés acá tu provocador favorito que no valora tu trabajo o tus hijos que te avasallan o una pareja que no te respeta o que te ignora o que has perdido contacto visual. Entonces, vos decís eso es una provocación y está acá. Como típicamente esto pasa, vos tenés una típica reacción. Entonces, vamos a decir que ahora vas a elegir responder. Vos decís eso está pasando. Yo te pregunto ¿está pasando o me está pasando? Probablemente me dirías está pasando. Pero ¿qué tendría que hacer yo para que eso que es la expresión de alguien me empiece a pasar a mí? O sea, me afecte. está ahí. Pero si yo supongo que alguien me está insultando y yo ahora pienso ¿cómo se le ocurre hablarme así? ¿Qué mal educado? ¿O qué desubicado? No sé qué. ¿Cómo me voy a sentir si yo pienso así? Claro. Me voy a sentir insultada. Total. ¿A quién tengo que perdonar? a él o a mí. Claro, a mí. Porque si yo lo pienso y esta es la clave para mí esta es la gran fórmula si yo lo pienso entonces emerge en mi corazón como un sentimiento. Pero si alguien me insulta y yo no lo pienso no lo siento. Sí, sí. No pasó por mí. Pasó allá afuera. No lo siento. Entonces en Argentina tenemos una expresión que es no compro. ¿Compro o no compro? Que sería tomarlo o no tomar. Entonces si algo está pasando y yo lo tomo entonces ahora eso me me está pasando pero ya no sería culpa del que lo dijo sino de quien lo está pensando y esa soy yo. Entonces una buena y una mala noticia tengo para darte. La buena es que depende de mí y la mala es que no es una buena noticia también es una buena noticia es que todo malestar que yo he sentido siempre lo creo. me parece poderosísimo poderosísimo esto entender esto hay una frase que me acabas de acordar que es solo mi propia condenación me hace daño nada más me puede hacer daño salvo mi propia condenación me encanta poderosísimo esto que nos estás diciendo porque es que realmente como dice Moira el estado de bienestar está en nuestras manos y todo arranca con el pensamiento entonces uy mejor dicho has dicho tantas cosas tan maravillosas pero quiero preguntarte por ejemplo situaciones donde ha habido trauma real de la infancia por ejemplo casos de víctimas de abuso de todo tipo no solamente abuso sexual abuso físico tipo de golpes abuso psicológico gente que viene personas que hay así que desde chiquitos desde chiquitas vienen cargando eso por allá atrás en su inconsciente entonces te oyen a ti dicen listo voy a pensar diferente voy a hacer un esfuerzo pero es que tengo un trauma atrás que estoy cargando que vuelve y me llevo a ese estado reactivo en automático y por más que me esfuerzo no salgo de ahí ¿qué pasa con esas situaciones que se cargan por años de traumas y de dolores? Preguntón la pregunta es muy potente en realidad el ruido mayor que nosotros sentimos en nuestro mundo interno está todo lo que hablabas al principio pero lo que más me hace ruido es lo que viene de este filtro que tenemos en nuestra percepción de la vida cuando pasa lo que vos decís Carolina que tenemos experiencias de nuestra niñez que viene de nuestros padres o viene de nuestro entorno o viene de nuestra educación cosas que nos fueron marcando de niños y cuando somos niños y las cosas nos duelen los niños aprenden a sobrevivir porque necesitan creer en el amor y aunque un papá o algún adulto o el bullying ahora el bullying está haciendo esta parte muy traumática en este momento es como es una situación muy compleja para un niño porque tengo que creer en mi papá pero me está violentando pero yo tengo que creer que me quiere entonces me convenzo de que el amor viene con violencia y que todo es parte de entonces lo que un niño va a hacer es lo va a reprimir en su corazón lo va a poner en algún lugarcito donde no lo vea y va a tratar de sobrevivir a esa situación creyendo en el amor que es posible para un niño la dependencia del afecto de su entorno es tan grande que es como que parece que lo aceptaran pero hay una parte de ellos que está herida y esa herida se transforma en un filtro a través del cual esa persona a medida que crece en su adolescencia su juventud y su adultez le va a generar actitudes defensivas o lo va a poner en una situación donde vamos a vamos a confiar no vamos a confiar mucho en poder querer o en ser querido o entonces eso nos cierra y y la verdad es que no podemos crecer porque crecer en la paz crecer en el amor y desplegar toda tu capacidad requiere que el alma esté liberada que eso toda esa belleza que tenemos adentro pueda expresarse pero si el alma está cerrada eso está pero está está adentro está como encajonado entonces es como que nada ni puede entrar ni nada puede salir por lo cual a mí me gusta pensar que este tiempo de la humanidad es la temporada de la sanación es como la estación de la sanación porque felizmente podemos hablarlo en un programa podemos hablarlo en familia podemos hablarlo entre amigos en cualquier lugar hoy podemos hablar de nuestros traumas y de nuestros dilemas y no por hacerlos públicos pero es como que algo nos dice que es tiempo de afrontar esto de mirarlo de sacarlo de hacerlos visibles y que no está mal y en ámbitos yo he visto incluso grupos de empresarios donde hacemos trabajo juntos donde se puede hablar como seres no como roles y podemos abordar esas realidades que nos están constituyendo como realidades que tenemos que superar y sanar requiere que yo pueda identificar estos traumas y cosas de nuestra niñez generan en nuestra psiquis un patrón que son maneras con las que nosotros vamos a responder o vamos a reaccionar a muchos estímulos para sobrevivir y son patrones que que nosotros los hemos valorado como fortalezas que nos siempre son patrones que han buscado protegernos pero esos patrones son un impedimento finalmente entonces yo cuando era chiquita mi padre yo era un bebé vegetariano hoy lo puedo decir pero mi papá me obligó a comer carne muy violentamente eso esto se los cuento como fruto de un proceso de sanación que yo pude hacer y esa violencia en la mesa en mi casa cotidiana me llevó a crear un patrón donde yo inconscientemente decía ningún hombre adulto es confiable entonces yo tenía que sobrevivir a eso yo tendría me lo contaron yo me acuerdo vagamente de eso pero había mucha violencia y yo toda mi vida lo quise mucho a mi papá pero tenía esta espina en el alma y entonces hice un trabajo de sanación donde me llevó a reconocer cuál era mi patrón esto que les digo ningún hombre adulto es confiable y la verdad es que no es verdad a mí me sirvió hasta ese momento para protegerme pero los hombres adultos sí son confiables habrá quienes no pero no es un patrón que yo puedo sostener en el alma claro entonces porque a mí no me dejaría avanzar a mí no me dejaría perdonar a mí no me dejaría no me liberaría entonces hice algo muy interesante que es hablarle a mi patrón mental y decirle hasta acá me protegiste pero ahora te libero y me libero de esa creencia un patrón mental es una creencia una creencia detrás de la cual yo me refugié y cuando yo puedo soltar entonces tengo que pensar que si las personas son confiables y que yo soy capaz de confiar no solo porque ellos son confiables pero yo soy capaz de confiar sanar tiene que ver con conectar con tu propia fortaleza también puedo decirte que sanar tiene que ver con entregar entregar los dolores las penas la tristeza que hemos atravesado y que la hemos cargado quizás hasta acá en Brahma Kumaris tenemos una práctica muy linda que quiero compartirles que es escribirle a Dios ay si es lo máximo yo la he hecho en los retiros de Brahma Kumaris y es poderosísima además adelante escribir una carta a Dios porque quien quien te conoce como verdaderamente eres que no sea el o sea las personas nos conocemos desde la amistad desde lo profesional desde lo social familiar y tenemos mucha cercanía pero cuanto conocemos de nosotros pero esta mirada que es la mirada como eterna que abarca toda tu existencia todo tu ser completo es la mirada que abraza tu belleza y cuando nosotros conectamos y esto es un aspecto de la meditación no solo volverme consciente de mí pero entender esta pertenencia con el alma suprema con la fuente suprema de energía porque que hace la mirada divina y pura de la fuente porque me sana es como cuando un niño viene del colegio y se ha portado mal o tiene un mal reporte o falló en su prueba cuando se encuentra con su madre le dice bueno ok pero vas a volver a intentar esa mirada que tiene fe que lo reanima que lo que lo lo consuela si está triste que le da coraje para que vuelva a intentar él no tiene esa fe porque ve sus resultados y cree que es eso pero ella sabe que su capacidad es enorme esa mirada le permite sanar eso le permite avanzar para nosotros nos hemos identificado con tantos errores con tantos fracasos y hemos acumulado tanta cosa cuando una mirada que ve tu forma pura tu forma completa tu forma poderosa toca tu corazón abre esa posibilidad y cuando nosotros podemos en ese espejo mirarnos es como si nos conociéramos supiéramos que hay mucho más de mi sanar significa dejar atrás una imagen distorsionada de mi para poder ver quien soy realmente y poder expresar eso libremente wow absolutamente poderoso quienes somos realmente quien eres tu realmente quien es detrás de ese personaje o personajes que interpretas quien eres tu que es esa cosa tan poderosa Moira ya vamos que empezar me muero el pesar porque seguiría hablando contigo por horas pero para redondear quisiera que les contaras un poco más de Brahma Kumaris de los retiros de los viajes a la India que organizas tan espectaculares Brahma Kumaris es una organización mundial que está presente en 130 países del mundo es un movimiento de un millón y medio de voluntarios que están trabajando sobre la conciencia para conocerse a sí mismo para usar toda la capacidad del alma para vivir la vida que somos capaces de elegir es una universidad espiritual donde se enseña un camino de autoconocimiento y de autorrealización a través de conocer al ser entender a los demás una relación amorosa con la fuente suprema cada uno como le llame a Dios o la fuente suprema también nuestra relación con la naturaleza entender nuestro pasado saber que estamos creando nuestro futuro entender los principios universales que nos encuentran en la convivencia de cada día con la familia humana todos estos son los contenidos del Raya Yoga que es una filosofía de vida y que Brahma Kumaris lo ofrece a través de charlas y talleres y cursos retiros retiros que hacemos también en la India se llama retiro latino se hace este año que viene del 3 al 9 de marzo bienvenidos a todos los que quieran venir pero aquí en Colombia hemos cumplido 43 años de servicio lo cual un servicio muy intenso en varias localidades ciudades del país un equipo espectacular que son muy muy generosos en su manera de dar nuestras actividades son abiertas son gratuitas Brahma Kumaris se financia por los aportes voluntarios de nuestros profesores alumnos las personas que participan y hacemos actividades en todo tipo de organizaciones de la comunidad en empresas en entidades de gobierno en hospitales en cárceles en colegios donde sea que nos invitan sabemos que hay algo que podemos aportar y estamos muy felices de poder ir a los lugares o que las personas se acerquen a nuestros centros de meditación de manera abierta y gratuita ¿y cómo los encuentran? bueno la website sería buscan en google Brahma Kumaris la verdad es que no sé me va a salir la de Argentina bueno desde el.com.ar para Colombia tenemos una aplicación que se llama Meditap con doble P Meditap en tu Play Store o en el iPhone está Meditap y ahí tienes la programación tienes un mensaje diario tienes muchas meditaciones que puedes elegir y bueno cosas que te pueden ayudar a empezar o a practicar en tu cotidiano vivir así que muy bienvenidos y hay que aprovechar porque aquí hay conocimiento sabiduría pero sobre todo luz y amor hubiera sido un verdadero placer escucharte muchas gracias siempre después algo así como elevada después de escucharte gracias infinitas gracias Carolina dice que haces una labor maravillosa la verdad Carolina con todo su su experiencia su aprendizaje de vida en esta etapa de tu vida estás entregando toda tu tu mejor versión tu mejor versión entrega que lindo esa es mi intención todos los días gracias infinitas y ya saben busquen Brahma Kumaris conéctense con personajes maravillosos e iluminados como esta mujer divina gracias chao chao chao